Luego del partido de ayer si hay algo que me quedó claro es lo siguiente, que bien juega Venezuela, cuando nos dedicamos a jugar por el piso, cuando aparece Soteldo, cuando Junior se hace presente en tres cuartos de cancha, cuando Zavarino se enchufa, Venezuela fue superior prácticamente en todos los lapsos del partido y en el segundo tiempo hizo ver al rival como si ellos tuviesen un jugador menos, pero claro nuevamente estuvimos condicionados, primero por un error en salida de Mikel Villanueva y posteriormente por una expulsión de Tomás Rincón, estuve leyendo en Twitter muchas opiniones al respecto, algunos comentarios incluso poniendo en duda el compromiso de algunos jugadores, y es que si nos ponemos a repasar los partidos de Venezuela, encontraremos un error garrafal en defensa en cada uno de ellos, pérdidas de balón, pelotas sueltas en el área, malas salidas, un sinfín de equivocaciones que nos hacen venir a hablar de ellas en cada postpartido y no de lo bien que nos desempeñamos en las otras facetas del juego. ¿Pero a qué se deben estos errores? ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Falta de compromiso? ¿Una maldición? Lo cierto es que yo creo que todo esto tiene una respuesta desde el punto de vista táctico. Nociones básicas de salida Desde el primer partido de José Peseiro en la selección nacional, se vio una clara intención de poner a este equipo a salir tocando el balón desde abajo, salida que prácticamente en todo momento era comandada por los centrales o en su defecto, los laterales. Lo que pasó en Barranquilla además es que con el 4-2-3-1 implementado por el portugués, los centrales estaban muy adelantados en el terreno, por lo que cuando les tocaba regresar a campo abierto, terminaban perdiendo sus duelos en velocidad. Aunque en futuros encuentros se retrasaron y se compactaron las líneas, los defensores seguían siendo la principal herramienta en salida de esta selección, salvo en algún que otro partido como contra Chile en noviembre del año pasado, donde quizás por la presencia de Rondón arriba, se optaba por el pelotazo largo o por las corridas rápidas de Alexander González para sacar al equipo. Pero en general la tónica era la misma, contra Uruguay en eliminatoria se vio muy marcado y posteriormente se mantuvo el sistema de salida en la Copa América 2021, donde pese a las bajas y al poco tiempo de trabajo, Peseiro insistió en manejar la salida por abajo y desde los centrales. ¿Cuál es el problema con esto? Venezuela ve su punto débil en la consecución de pases, no es un equipo que pueda mantener la posesión del balón por mucho tiempo, somos más bien peligrosos con triangulaciones rápidas y desbordes de nuestros extremos. Pero lo cierto es que a la hora de tratar de tener la posesión o armar una salida de balón limpia, terminamos jugándonos en contra más de una vez. Esto, aunado al hecho de que nuestros centrales históricamente no son los más seguros del mundo, cometen varios errores en el área y aunque ganen todos sus duelos defensivos, como fue el caso del partido de ayer ante Perú, en cualquier momento han demostrado que no tienen lo necesario para dar salida al equipo. Pues sigues teniendo a una selección que continúa cometiendo errores infantiles en partidos de esta talla. De hecho, no pude encontrar la secuencia completa, pero la jugada de la expulsión de Adrián Martínez contra Argentina nace de un incomprensible balón largo de Nahuel con los centrales abiertos que culminan el inoportuno cierre de Adrián. Ojo, que con Leo González se vio un cambio fundamental en esta dinámica. Tomás y el Brujo Martínez se convirtieron en factores clave en la salida a Vinotinto, descargando en ese sentido de responsabilidad a la defensa. Pero todavía quedan vestigios de una selección que creo considera que su mejor arma en salida sigue siendo jugar el balón por bajo, cuando en definitiva ha quedado demostrado en múltiples ocasiones que no es así. ¿Es este el único problema de la Vinotinto? Por supuesto que no. Contra Argentina también se jugó mucho a campo abierto, dejando a Sema Velázquez partiendo en velocidad y a contrapierna contra Ángel Di María en par de ocasiones, algo incomprensible. En una de estas terminó lesionado, por cierto. Pero antes de achacar toda la culpa a los jugadores, hay que entender un poco de lo que hace que se sigan generando una y otra vez estas equivocaciones. Que parten de un sistema de juego que no favorece a los centrales. Porque si nos ponemos a matar a todo jugador que se ha equivocado en salida, pues jugamos sin defensas. Así de simple. Tampoco trato de eximir de responsabilidad a Mikel. Un jugador que con tiempo y espacio te haga este pase en un partido de eliminatorias al mundial no puede estar bien a nivel individual. No todo es táctico tampoco. Pero si vemos que los errores son algo tan reiterativo, pues por algo será. Absurdo, entonces la solución es jugar al pelotazo siempre. Pues en principio, cuando no haya chance de encontrar a los volantes para que estos den salida al equipo, yo diría que sí. Más cuando tenías a un Eric Ramírez que estaba cumpliendo de buena forma las labores de pivotaje y de bajar balones. En líneas generales creo que es un partido para destacar de ciertos jugadores. Nahuel Ferraresi que creo que es de los más solventes en la saga defensiva que tenemos a día de hoy. Junior Moreno que a mi modo de ver las cosas es un infaltable en la mitad de la cancha. Y por supuesto Wilker Fariñez que además me gustó muchísimo verlo con la banda de capitán tras la salida de Tomás Rincón. Un Tomás Rincón que saben que yo siempre he defendido mucho su presencia. De hecho creo que venía jugando bien en los partidos pasados. Pero que verdaderamente la primera amarilla es un error y la segunda amarilla es un error ya de debutante. No se vio nada bien el capitán Vinotinto. Que por estas cosas tan infantiles que a veces le vemos, por esas conducciones de balón excesivamente largas y por a veces no cumplir como la cita le exige. Es que creo que verdaderamente se le debería ir dando de a poco lugar a ese recambio generacional que tanto se pide. Sobre todo cuando soplando la nuca aparecen jugadores como el Brujo Martínez, como Cristian Cáceres, como Yangel Herrera y como Junior Moreno. Pero y tú, cuéntame cómo viviste el partido del día de ayer, qué puedes destacar, cuál crees que fueron las claves para la derrota a Vinotinto y qué crees que hay que mejorar para el día jueves. Esto fue solo mi pequeño análisis de por qué hay tantos errores en defensa en la selección Vinotinto. No vine a hablar de Miquel Villanueva, no vine a decir que Miquel Villanueva ya no puede estar con la selección Vinotinto. Porque tampoco creo que esté bien tirar ese tipo de opiniones sin primero analizar un poco el fundamento de lo que viene pasando. No ahorita, lo que viene pasando a nivel histórico en esta selección y la salida defensiva. También los invito a suscribirse al nuevo canal de Waro Sport TV que por si no están enterados, recibió un injusto strike por copyright durante el mes de junio. Por lo que se ha creado un canal de respaldo llamado Antonio Peña. El link está en la descripción de todos mis videos y por favor pueden ir y apoyarlo porque la verdad es que el contenido que sube merece apoyo. Y mientras se soluciona todo el problema que existe con su canal de Waro Sport TV, recibir todo su apoyo la verdad que lo ayudaría muchísimo. También recordarles que tenemos página de Instagram donde subimos contenido gráfico diseñado por mi persona. Y me encantaría de verdad tener su apoyo también por esa plataforma. El link de nuestra página de Instagram está en la descripción de todos mis videos. Simplemente buscan arroba red wine junto oficial y la encuentran sin ningún problema. De juego de Argentina y una endeble de pensamiento. De su servicio gole que no se puede permitir. ¡Suscríbete al canal!